Alan Gómez de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua dijo que en los últimos dos meses han otorgado 20 cartas a solicitantes para hacer constar que son opositores, por lo cual se están exiliando en otros países ante el temor de ser capturados. Hemos tenido solicitudes de cartas para ser comprobados que son opositores en el país y que tienen persecución política y estas cartas las ocupan para pedir asilo y refugio en los países donde ellos van a exiliarse y ahí creo que esto va a ser un número que va a crecer más a medida que nos acerquemos a la fecha que es en noviembre. Hemos recibido más de 20 solicitudes en los últimos dos meses de personas de nuestra organización y también escarcelados políticos y también hemos recibido de personas externas a nuestra organización como jóvenes estudiantes, como líderes opositores para que los avalemos como opositores. Gómez dijo que esta tendencia podría continuar incrementándose a medida que la situación continúe agravándose. Y esto obviamente nos trae mucha preocupación porque nos deja un poco debilitados a lo que es la lucha, pero creo que hay que resistir en todos los lados que hemos estado. Entre las mayores solicitudes de países está Costa Rica, muchos han ido hasta Estados Unidos, se han embarcado en lo que es un exilio, irse mojados prácticamente y pedir refugio en lo que es la frontera y esto también nos trae mucha preocupación. El pueblo ha estado esperando muchas cosas, llevamos tres años en resistencia, no ha sido una resistencia fácil, no ha sido una lucha fácil a pesar de todo lo que ha pasado en este país, pero sí podemos decir que estamos ahorita en un proceso en que no sabemos mucho qué hacer, pero sí estamos firmes en nuestro propósito de liberar a Nicaragua y defender los derechos humanos. Noticias 12, Darlene Tellez.